de la tarde ya con trece minutos, veintiocho grados la temperatura ambiente. Oiga, tengo el agrado de recibir en esta en este estudio y en esta mesa de trabajo, por supuesto, la presencia del director del desarrollo económico, director de desarrollo económico del ayuntamiento de Jalapa, es don Alejandro Sandaña Rosas. Don Alejandro, muchas gracias por estar acá. Muy buena tarde. Buenas tardes. Y platicar con usted de los temas que tiene el ayuntamiento de Jalapa, pero relacionados con el tema del desarrollo económico. En primera instancia me gustaría platicar de este asunto que tiene semanas de estarse presentando este conflicto, vamos a decirlo así, conflicto entre algunos vendedores que se ubican o que se han instalado en los bajos del Palacio Municipal y la administración municipal. ¿Qué ocurrió? ¿Qué está pasando ahí? Bien, es importante señalar que es un, digamos, un conflicto, un proceso que tiene ya varias semanas, son más de 40 días, que tenemos ahí una manifestación. Y bueno, es necesario establecer que los motivos que originaron la protesta han, pues han estado cambiando, porque originalmente, y bueno, que la ciudadanía esté bien informada, originalmente se había presentado como una protesta en contra de la reubicación de los comerciantes de la avenida Orizaba. Sí. Por cierto, aprovecho para señalar que el tianguis de la Orizaba, como todo mundo lo conocemos, del bazar de la Orizaba, el tianguis de los domingos se encuentra en la avenida, en la calle Gildardo Avilés, trabajando con total normalidad los días domingos, así que, pues, invito a la gente que acuda a este lugar, ¿no? Claro. Bueno, regresando, la original, digamos, protesta en oposición a la reubicación, dando cumplimiento a un acuerdo de Cabildo de noviembre del año pasado, posteriormente, pues, esta demanda fue dejada de lado, de hecho, dentro de los mismos grupos, digamos, de organizaciones que articularon esta protesta, hubo una separación, se deslindaron del tema. Se fueron desfragmentando. Sí, digamos que se deslindaron del tema de la Orizaba, ¿no? Bien. Y a partir de allí, pues, se han estado presentando una serie de pliegos petitorios, que no ha sido uno, sino se han presentado al menos tres pliegos petitorios, que por la misma, pues, el mismo cambio que se ha dado, nos ha sido un tanto complicado ir dando respuesta. En algunos casos, simplemente porque las peticiones, pues, nos pueden cumplir al contravenir disposiciones establecidas por el Cabildo. ¿Como qué cosa piden estos? Por ejemplo, venta en el Parque Juárez, ¿no? Cuando ya el Parque Juárez es un espacio en donde hay un grupo de comerciantes que tienen autorización y autorizar, en principio, nosotros, la dirección, que yo soy responsable, no tenemos ninguna autorización para, o sea, no estamos facultados para dar estas autorizaciones, ¿no? Sí. Es finalmente Cabildo, la máxima autoridad municipal, quien estaría dando estas, estas autorizaciones. Sin embargo, pues, es un acuerdo que ahí está y, y digamos, es importante mantenerlo porque, pues, es el parque emblemático central de la, de la capital, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una, un ejemplo, ¿no? Entonces, ha avanzado el, el, el proceso de esta negociación y es muy importante señalar que actualmente la gente que acude al Palacio Municipal o que transita por la calle Enríquez, por alguna, algún negocio, alguna cuestión, va a encontrar un grupo de vendedores establecidos allí. Lo que quiero reiterar, lo que quiero señalar es que no tienen autorización para venta en Bajos del Palacio. Es decir, nosotros, quiero decir, el desarrollo económico, ante la enorme cantidad de solicitudes para comerciar en esta zona que recibimos, hicimos un proyecto, lo, lo, lo consensuamos, un proyecto, eh, para programar, eh, artesanos, eh, de manera aleatoria, de tal suerte de apoyar la economía de estas personas, eh, sin beneficiar a un grupo en particular, sin detrimento de otros, sino fue completamente al azar. Eh, bien, la actual protesta, eh, retiró de manera incluso un tanto, eh, agresiva. Sí. A algunos de estos comerciantes, de, 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 de artesanos que estaban en nuestro programa. Sí. Y ahora, pues, lo que ustedes pueden encontrar en venta, eh, no necesariamente son artesanías, ¿no? Sí. Hay frituras, hay fayuca china, hay ositos de peluche, es decir, nada que ver con, eh, los artesanos. El objetivo original con el objetivo original. Entonces, es importante señalar que estas personas que están comerciando allí, no tienen autorización, el dinero que ellos están pagando a no sé a quién, eh, no ingresa al ayuntamiento, ¿sí? Eh, y bueno, esa es la situación que se está presentando ahorita. Las negociaciones con los grupos, eh, con la gente que está en la protesta continúan y esperamos pronto encontrar la solución. ¿Qué medidas cautelares tomará, tomará el propio ayuntamiento, el cabildo, para poderlos conminar, a retirarse de este punto, que continúen con su actividad, si es que estaban en algún otro punto asentado, entendemos que algunos pertenecían a algunos tianguis ambulantes, otros mercados, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Bueno, vamos a continuar en estos momentos en la, por la vía de la negociación, esa ha sido una de las orientaciones de esta administración, eh, buscar el diálogo en todo momento, continuamos en este, en este proceso, pero en caso de que no podamos avanzar, pues se harán las, se levantarán las actas, eh, administrativas, o los procedimientos, eh, a que dé lugar. Sí. Eh, acorde con la normatividad para, pues, eh, plantearle a, a este conjunto de vendedores que están, eh, pues sin la autorización correspondiente. ¿Qué acciones tomará también el ayuntamiento para beneficiar, por ejemplo, al comercio, vamos a decirle, establecido al comercio que, bueno, pues, entendemos todos tienen que pagar algún tipo de tributación, algunos lo hacen por todas las de la ley, algunos otros, pues, tienen que pagar, vamos a decirlo, lo que se conoce como derecho de piso, en el, en el caso de la, de utilizar un espacio público en el ayuntamiento, en los mercados, vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué se les dice a estos para incentivar la inversión, sobre todo en Jalapa? Bueno, mira, eh, la inversión en Jalapa, en los seis meses que llevamos en esta administración, no ha sido ni menor ni mayor de lo registrado en los últimos, en los últimos años, o sea, estamos en la misma, en la misma dinámica, se registra una inversión aproximada de 10 millones de pesos por mes. Sí. En diferentes rubros comerciales. Bueno, obviamente esperamos, a través de una serie de proyectos que tenemos diseñados, incrementar esta cifra. Sí. Para ello, un elemento importante, la mejora regulatoria. Ok. Lo digo con toda, con toda claridad, en este momento, la apertura de un negocio todavía sigue siendo un asunto tortuoso, porque los permisos, las autorizaciones, etcétera, pueden demorar hasta más de un mes, para que una persona, un inversionista, pues pueda abrir un negocio. Entonces, necesitamos modificar y hacer mucho más eficiente este proceso. Sí. Para reducirlo a unos pocos días, en el caso de giros A. Sí. Una persona que quiera abrir, por ejemplo, pues no sé, una papelería, una cosa así. Claro. Que lo pueda realizar quizás en el transcurso de cuatro, de tres, cinco días, ¿no? Sí. En el caso de otro tipo de negocios, como restaurantes, que implican venta de bebidas alcohólicas, como tiene que llevar mayor cantidad de verificaciones, pues un poquito más de tiempo, pero desde luego, hacerlo mucho más eficiente de lo que actualmente se está presentando. Digamos que eso sería alguno de los elementos. En cuanto a mercados, ya tenemos un padrón ya bastante afinado sobre los locatarios y estamos en proceso de pasar a la parte del pago de sus respectivas contribuciones. Perfecto. Pues yo le agradezco al director de desarrollo económico del Ayuntamiento de Jalapa, Alejandro Saldaña Rosas, el venir, platicar, plantear cómo está esta situación y, bueno, por supuesto, si nos lo permite, seguiremos en contacto para seguirle informando a la ciudadanía qué está pasando con esta situación que se circunscribe específicamente ahí a los bajos del Palacio Municipal en estos momentos. A los bajos del Palacio Municipal, señalar nuevamente que la venta no tiene autorización y que estamos en proceso de negociación para desatorar ese problema y agradezco mucho el espacio. Gracias, que estés muy bien. Muy bien, buena tarde. Muy buena tarde. Vamos a hacer una breve pausa y regreso.